¡Hey! ¿Cómo estás? El día de hoy voy a reaccionar al nuevo video que acaba de salir de Farina Italia. Ten cuidado, así es que quédate en este video. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Jano y pues bueno, vamos a reaccionar a este video que acaba de salir. Miren, ahí estamos viendo la portada del sencillo. Yo no he visto nada, ni he escuchado la canción, así es que por primera vez voy a reaccionar a todo. A la canción, al sencillo y yo creo que a muchos de ustedes también les va a pasar lo mismo. Yo no sé qué esperan, pero yo lo poquito que escuché en el reality show me ha encantado y lo que ellas querían era un video pues todo con concepto, ¿no? Sobre todo Farina. Así es que vamos a ver a estas chicas qué lograron hacer. ¡Disfrútate! ¡Cómo te bailo bien lento! ¡Legadito! ¡Suavecito! Bueno, por primero vemos a Farina que es la que empieza, vemos la introducción que son las dos cantantes. Me encanta porque esto es como un juego de ajedrez y vean nada más allá a Talía la reina. ¡No me interesa nada tu cartera! Yo tengo lo mío, cargo mi chequera. No te niego que el corazón se me acelera cuando te me pegas, pero no. Oigan, ¿qué tal el detalle del cubrebocas en las bailarinas? Obviamente como estamos en esta pandemia y recordemos que este video se grabó precisamente cuando estaba el coronavirus a todo ahí en Nueva York. Bueno, de entrada la canción está súper catchy, está como muy rica, está como muy latina y me encanta. Yo a Farina no la conocía, pero ahorita que la estoy descubriendo a través del show que tiene Talía, su música. La verdad es que esta chica tiene muchísimo que ofrecer. Y vean, ahí vemos que están como en este juego de ajedrez, blanco y negro. Talía está de un lado, Farina está del otro. En rojo Talía, Farina está como en un azul morado. Y las dos se ven guapísimas. Vean eso, no, no, no. Es que de verdad, Talía es impresionante lo linda que está. Y con los años se pone cada vez más linda y más guapa. Aparte, vean ese look. Me encanta como la corona que tiene ella en rojo, rojo sexy. Y me encantan los apliques que tiene en el cabello. Se ve súper cool. Oigan, esto también me encantó, ¿eh? Como ese juego de tomas. Está aquí Talía, está Farina. Farina me encanta. No sé por qué como que me recordó a Ariana Grande con ese look un poquitito. Pero se ve guapísima Farina también. Oigan, la letra. ¿Qué tal la letra? Es que esta canción hay que escucharla. Son tantos detalles. Estoy pendiente al ritmo, al video, al concepto, lo que está diciendo Farina. Y bueno, vemos aquí a Talía que está con este muchacho. Ya ven, wow. Para empezar, número uno, me encantó ese juego, como lo digo, como de diferentes tomas. Es como muy de redes sociales, no sé, me encanta. Y también aquí Talía le está diciendo que pues si es mucho para este chavo, pues que next, ¿no? Me gusta el peligro, yo soy el peligro, quiero ver cómo se riega tu tinta en mi libro. Quiero ver cómo se riega tu tinta en mi libro. Disfrútate, como estoy bailo bien lento, pegadito, suave. Wow, ¿vieron ese look de Talía? Así con el cabello cortito. Me gustó mucho. Mira, vamos a regresarlo ahí. ¿Dónde está el look? A ver. ¿Dónde está el look? A ver. Disfrútate. Como estoy bailo bien lento. Ahí, vean nada más, qué guapa se ve Talía. Aparte me encanta, ¿ya vieron cómo está construida esta escena? No sé si se le ve como el cabello más corto, se ve muy bien. Después vemos ahí a las bailarinas que tienen el cubrebocas. Me encanta el look. Obviamente va a haber comparaciones un poquito con el video de Lady Gaga, ¿no? Como asimilada, pero este es un concepto muy cool, me encanta. Y a ver, vamos a seguir con la reacción. Ese cambio me gustó, ¿no? Como que un poco de cumbia, tan, tan, tan. Ahí vemos que están peleando las dos ahí en este juego. Ten cuidado. Oigan, me gusta este video también que tiene coreografía, ¿no? Normalmente Talía no baila tanto, pero aquí está también haciendo un poco de coreografía. Y obviamente las bailarinas están aquí haciendo las coreografías. Y tiene buen ritmo. La verdad es que esta es una canción que se te queda fácilmente y se disfruta bastante. A ver, ¿qué pasó ahí? Vean, están ellas precisamente como en este juego de ajedrez. Ahí está Talía con el dinero, como diciendo, a ver, ¿qué? ¿Ustedes qué interpretan de esta situación donde está ahí Farina? Vean, ahí vemos que está ahí ella como sentada. Y Talía está vestida como si fuera el hombre ahí, como un gángster. Y recordemos que Talía siempre dice que los sombreros le recuerdan mucho a su papá. Vean ese rostro de Talía, pero qué guapa. Oigan, Farina qué le encanta, ¿eh? O sea, o qué bien chantea o lo que es garrapé. Es buenísima, muy, muy buena, Farina. ¿Quién te dijo que iba a comer bueno? Buenísima esa frase. ¿Quién te dijo que iba a comer bueno? Buenísima esa frase. Bueno, eso está súper cool, la verdad, el concepto del video. Me gusta, están como en este juego, como lo decía, pero me gusta la interacción. Aparte, ellas se ve que se llevan increíblemente bien. Guau, ¿qué tal el ritmito? ¡Ea! Guau, buenísimo. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Les gustó? A mí me encantó. La verdad es que, bueno, para lo que ellas estaban platicando que querían como un video con concepto, lo lograron. Las dos se ven guapísimas. Las dos lucen increíble en sus partes, tanto Farina como Talía cuando les toca cantar. La verdad es que Talía es la reina, o sea, se ve guapísima. O sea, siempre decimos lo mismo que la vemos. ¿Qué le pasa a Talía? Que no envejece, se ve súper bonita. Pues dime una cosa. ¿Tú qué crees de este video? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Esperabas otro tipo de video, de letra? Y pues bueno, mi nombre es Jano. Ahí escriban los comentarios. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí conectadísimos. Y nos vemos pronto en otra video reacción. Así es que cuídate. Buenas noches. Bye. Buenas noches.